Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Pa' sentir la arena en los pies Pa' que el sol no pinte la piel Pa' jugar como niños Darnos cariño Como la primera vez que te miré Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron Tu mano Y mi mano Y de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Pa' curarte el alma Pa' curarte el alma Pa' curarte el alma